Bueno, doctor Carreño, hoy nos espera una de esas... Doctor, ¿qué? Carreño. Hoy nos espera una de esas operaciones al corazón abierto que no son tan queridas. Pensé que no era grave, pero está jodido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Está mucho peor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que estaban bien, pero fíjese en qué estado nos han llegado. La pena verlo. ¡Paco! ¡Dime! ¡Paco! ¿Has penchado? No, que soy del SAMUR. Mujer, 31 años. Es actora de hospital central. ¿Sexo? No puedo ahora que estoy de guardia. Vaya, hombre. Tiene un juguete inflamado y tiene el carpello completamente desprendido, ¿de acuerdo? Muy bien, pues voy a preparar la sala de maquillaje para que le dé unos brochazos y un golpe de secador para ver si la reaniman. Venga, va. Venga, suerte, tío. Hasta luego, tío. Hasta luego. ¡A ver, paso! ¡Paco! Dime. Paco, otra mujer, 35 de años también. Es actora de hospital central. ¿Sexo? Que te he dicho antes que no podía, macho, que estoy de guardia. Creo que tiene pánico en los hospitales y además creo que está enrollada con la otra. Intentarlas, ponerlas en la misma habitación, ¿de acuerdo? Muy bien, pero la voy a pasar a la sala ahí para que pongan unas lentejuelas. Unos chupitos y aviso al plató para la intervención en unos minutos. Te lo dejo en tus manos, ¿vale? Tío, suerte. ¡Vamos ahí, tío! ¡Vamos ahí, tío! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡A ver, paso, por favor! ¡Qué tensión, Dios mío! Bueno, Fátima Baeza y Patricia Vico, protagonistas de Hospital Central, a las que seguro que tenéis bien fichadas. Las vais a tener aquí en un ratito en directo en el plató de Lomas Plus para preguntar lo que quieran ellos, ¿no? Bueno, de hecho, claro. Hoy vamos a pedirles que, por favor, nos manden a nuestra dirección de correo electrónico lomasplus.es las preguntas que se les ocurran para nuestras invitadas de hoy, Patricia Vico y Fátima Baeza. Preguntas o incluso pueden hacerle consultas médicas, a ver si es verdad que saben de medicina o no. Bueno, yo no deciría mucho, ¿eh? Lo que queráis. Por cierto, una pregunta, no sé si le interesa a Arturo o no la ficción, pero damos la bienvenida a dos protagonistas de una de las series de más éxito de la televisión actual en España. Fátima... Espérate, perdóname, Fátima. Fátima Baeza y Patricia Vico. ¡Aplauso! Bueno, es que yo no me levante, pero es que encaramarse esta silla cuesta, como habéis visto. Bueno, Patricia y Fátima, Maca y Esther en la serie, una enfermera y una pediatra, que son pareja, además, en la serie Hospital Central. ¿Vuesa relación despierta mucho morbo entre los espectadores o entre las espectadoras? Yo creo que despierta mucho morbo en ambos, porque al principio, pues, hombre, en realidad no se escriben más cartas las mujeres. Es decir, que las mujeres se sueltan más, pero... Eso ya nos hemos dado cuenta aquí con Manu. ¿Ah, sí? ¿Te sueltas, Tomás? No, se sueltan ellas contigo. Ah, sí, sí. Bueno, bueno, estoy pidiendo autógrafos. Es secreto, por favor. Pidiendo autógrafos. Pero yo creo que a los hombres también, también les da cierto morbo, sí. Pero lo que yo me pregunto es si hay que tener una pareja de homosexuales en una serie de ficción hoy en día para estar en la vanguardia, porque en casi todas, últimamente, en Siete Vidas, en Hospital Central, en Aquí no hay quien viva, hay que poner una... ¿Ponga usted una pareja de homosexuales en su serie o no? No, yo creo que es una normalidad social. O sea, en todos los grupos de amigos hay gente homosexual, entonces es una normalidad. Tendría que haber más, incluso, yo creo. Sí, porque hay una por serie, ¿no? Hay una por serie. Oye, pues vamos a dejar un momento, perdonadme, la relación de vuestros personajes y hace el favor... Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Vilches, porque luego os voy a preguntar. Hay Vilches, hay Vilches. Vivo sin vivir en mí, vamos a ver qué le pasa a Vilches. Es un ataque epiléptico. Saca del instrumental del cráneo, puede dañar el cerebro. Si hubiera estado bien anestesiado, esto no habría ocurrido. Es usted un incompetente abandono en el quirófano. ¡Fuera! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está vivo? Bueno. Qué tensión, de verdad, ¿eh? No puedo, yo no puedo, no puedo, no puedo. De verdad, después de ver este túnel en plan poltergeist con la luz blanca al final, decidme, ¿va a salir Vilches de esta? Secreto. ¿Secreto? Lo saben, lo saben. Hombre, yo creo que sí que va a salir. No lo pueden, no lo van a ejecutar. No pueden decir nada, es que nos matan. Podemos hacer una cabeza de caballo en la almohada. ¿Qué dices? Manu. ¿Qué dices? Va a rodar con Amenábar, entonces lo matan. No me digas, en serio. No, es una broma. Yo no he dicho nada, ¿eh? Vale, vale. ¿Tú ves hospital central o no? No. ¿Pero sabes lo que le pasa a Vilches o no? No, estás a tu idea. ¿Tú sabes lo que le pasa a Vilches? Bueno, pues Vilches es un médico que es muy malo, muy malo, muy malo, y ahora resulta que le ha dado un jamacuco y estamos todos aquí pendientes de ver qué pasa con Vilches. Pero, ¿vosotros creéis que si desapareciera Vilches de la serie las cosas no serían lo mismo, ¿no? Porque tiene que haber un tipo que enrede malo, malísimo, malo, sí, malo, ¿qué hacemos? Hombre, claro, yo creo que Vilches es un personaje fundamental de esta serie. Y aparte es un personaje que, fíjate, las mujeres nos escriben cartas a nosotras, pero a él no te quiero ni contar. No te quiero ni contar. Escriben, ¿no? A Vilches. Bueno, vamos a seguir hablando con Ester y con Maca, o con Patricia y con Fátima, o con Vico y con Baeza, pero Arturo, no sé si has pensado pasarte a la ficción. ¿Qué se traen entre manos la enfermera y la pediatra de Hospital Central? ¿Será una cardiopatía vascular o una neurisma cerebral? A ver si va a ser amor. Seguimos en la más plus con Ester y Maca de Hospital Central, con Patricia y con Fátima, una de las dos es hipocondriaca, o era. Patricia, sigue siéndolo. No, ahora no, gracias a esta serie me está ayudando a superar mi hipocondria, pero al principio con el hospital central digo, no puede ser. Pero te llegabas incluso a marear con algunas analíticas, ¿no? Sí, porque, bueno, en los papeles estos que estamos viendo nosotros muchas veces, entonces algunas analíticas son reales, de hospitales, antiguas y tal, y entonces, claro, yo la leo y la leo de verdad, y a veces me he mareado, me he tenido que ir a beber un vaso de agua. Pero todavía te sigue pasando ya, ¿no? No, no, ahora ya no. ¿Pero por qué te mareas? Pues porque veía los resultados. Pero eran de otras personas, ¿no? Ya, ya, pero aún así, es que yo soy hipocondriaca. Sí, tú decías ahí que me está doliendo aquí ya. Más bien, ¿eh? Pues eso, qué barbaridad. ¿Y algún consejo médico has dado ya? ¿Te atreves a dar algún consejo médico? ¿Alguien que te dice, oye, Patricia, me duele aquí y allá? Yo los doy, pero que no me hagan mi caso porque me los intento. ¿Darlos los das? Sí, darlos los doy. Bueno, Fátima, querías ser enfermera de pequeña. Supongo que algo de experiencia, no sé, poniendo inyecciones a las muñecas habrás cogido. Sí, yo era malina de pequeña. A mis pobres primos les tenía torturados. ¿Rochas para jugar a los médicos? Sí, y les clavaba la guza. Qué bruja. ¿Pero te ha costado mucho coger soltura con los palabras médicos? Porque creo que eso es lo que más os cuesta a los actores en el hospital central. Las enfermeras, los médicos tienen más palabra y las enfermeras tenemos más problema con las acciones porque tenemos más cosas que hacer. Sacar sangre, poner las sueros, las vías, el instrumental, el quirófano. Entonces nosotros tenemos más dificultad con... ¿Tú te atreverías a poner una vía de verdad? De verdad no. Un poco, ¿eh? ¿Cómo va a ser mala? Ya, ya no, a lo mejor es mala. En el fondo va a ser la sustituta de biche, ¿sabes? De repente va a ser la biche. Mira, soy lo mejor que le ha pasado en su vida amorosa porque por lo visto tenía traya. Esta sí que la ha suelto. Teníamos que haber puesto un poco de música de violín, ¿no? Lo más bonito que le ha pasado en su vida. ¿Habéis trabajado con equipos médicos de verdad? ¿Os habéis asesorado con equipos médicos reales? ¿Y habéis estado en algún hospital, no sé, de becaria, por ejemplo? Bueno, es que yo me incorporé en la serie muy tarde. Entonces ellos creo que hicieron un curso y, claro, ellos hicieron un curso y... No, no, el collar, te decía, la manga te la puedes bajar si quieres más, pero el tirante es lo que quieras, pero el collar. No, no, te hacía señal de que el collar te tocaba en el micrófono. Pues entonces, yo cuando entré ya habían hecho el curso, bueno, ya llevan cuatro años de serie, ¿no? Sí. Y sí fui al clínico porque el asesor médico que tenemos es el jefe del clínico y nada, y estuve por allí haciendo la ronda médica, me estuvieron explicando, sobre todo estuve en pediatría, ¿no? ¿Y os reconocía algún paciente? No, no, es que yo todavía no había empezado en la serie, estaba de incógnito. Pero con nuestro hombre Samur, que es Samur de verdad, Ángel Rouco, cuando a veces va a atender a alguien, es como, ¿pero tú qué haces aquí? Porque, claro, él es Samur de verdad, él va a atender. Entonces, claro, la gente cuando estás mal, yo que sé, todo pedo, todo fatal, de pronto te llega el de la serie y es como... Inocente, inocente. Inocente, inocente, ¿no? Oye, por cierto, vosotros vais muy pegados a veces a casos que pasan de verdad, ¿no? Bueno, en el mundo sanitario, ¿el caso del Hospital de Leganés va a tener algún tipo de reflejo en la ficción de Hospital Central? Pues no lo sabemos todavía porque... No sabéis. De momento, en los próximos guiones no, pero seguramente se hará.